Música 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 Ahí va mi esposo Miren Tal vez encuentra la cabeza por ahí No se quita Es que cuando los tiran la cabeza se les cae Y aquí hay más Ahí va Miren amigos que ya tiene práctica para subirse ahí Música 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 Hola mis amigos suscriptores de nuestro canal de YouTube Motoaventuras El Salvador Y racuneando con Motoaventura El Salvador aquí estamos mis amigos Vamos temprano Para el Container para ver si ahora No nos han ganado No se lo han adelantado No se lo han adelantado los otros racunes Miren que andan en esto Ya saben que andan varias personas racuneando también Buscando en los contenedores Buscando en la basura Así es que vamos a ver Les voy a mostrar un poco Para que ustedes vean que A que hora que vamos Ahorita vamos temprano ya que salí temprano del trabajo Vamos a buscar en este container Vamos a ir mis amigos a tres contenedores Ok vamos a ir a tres contenedores Y les voy a mostrar Si encontramos Si vamos a ver si encontramos O no hay nada Ustedes lo van a ver Con este video Si hay o no hay Así es que como les dije Vamos a ir a tres lugares Y ustedes lo van a acompañar Como ven Aquí vamos en el tráfico Como pueden ver adelante Está soleado Está un día soleado Son las tres Faltan diez para las cuatro Así es que ahorita vamos Y Y nos miramos En el contenedor Así es que Acompáñennos Ok mis amigos Ya vamos llegando A lo que es el parqueo de acá De lo que es el shopping center El centro comercial Vamos a ver Si les mostramos A donde vamos Así es que Aquí vamos a girar para acá Y ahorita les muestro A donde está el contenedor Saludos y bendiciones Bueno mis amigos Aquí estamos Ya vamos llegando A lo que es el contenedor Me parece que ahora En este contenedor No va a tener Absolutamente Nada Pero vamos a ver Vamos a observarlo Vamos a ir a ver Si hay o no hay Así que Acompáñenme Bueno aquí estamos No en este no hay nada ahorita No hay absolutamente Nada Así es que Seguimos Bueno ya vamos Llegando al otro Ya vieron que no había Nada en ese primero Ahora vamos a ir al otro Vamos a ver si hay o no hay Así es que Ahorita los Lo miramos Y si hay pues Lo van a ver a ustedes Bueno aquí vamos Aquí hay unas cajas Vamos a ver que es lo que tienen las cajas Porque miren esta pesada esta Ve aquí hay otras cajas Que hay otras Vamos a ver si en estas hay Así es que Vamos a sacar esta primero Tirar a esta cosa para ver Ya oigo que suena Y los guantes Oiganme Tengo que poner los guantes Así es que Seguimos Vemos nuestras cajas A ver que es lo que tienen Sí Pero vamos a ir a traer algo Espérate Cuadros son Oh sí Con lo que le gustan los cuadros Miren Voy a guardarla para abajo Wow esta De 24 x 30 No están quebrados No no El otro debe estar quebrado No No está quebrado tampoco El otro Oh ese sí Ah pues hay dos Entonces Vamos a ayudarle a uno Los dos Los dos que no están quebrados Los dos que no están quebrados Este Wow miren amigos Miren el cuadrito Miren el cuadrito Para poner una foto Ahí está el otro Buencito Uno es que estaba quebrado Y por eso tiraron la caja ¿Verdad? Sí Esta no tiene nada Vamos a ver esta La voy a tirar esta Aquí está esta Vamos a poner esta para acá Vamos a poner esta para acá Y vamos a ver esta Esa se ve que está sellada Le tengo acá No esta no está sellada O no está sellada No tiene Puro corcho tiene Puro corcho tiene Está vacía también Estas corchas tienen No tenía nada Sí Vamos a ver La ropa Hay otra Sí No hombre Encontré algo bonito Sí ¿Qué encontró? Cosas navideñas Adornos navideños Miren Miren ¿Quiero ver? Vamos a ver amigos Vamos a ver Uh Miren los muñequitos Tenemos uno de esos en casa ¿Verdad? Miren Miren Y hay varios Hay varios Los soldaditos Miren 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 Y están completos Están completos Están completos Miren 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 Los muñequitos voy a poner aquí la vela mire, ya van tres un santa que rico huele esa vela santa creo que dice esta bonito mire santa claus pero este es un santa negro es un santa moreno es que acá no son racistas santa en pijama aquí hay uno pero no tiene la cabeza si tiene la cabeza aquí está, solo está de pegarse vamos a ver que otro un juguete un juguete un juguete vamos este de atrás seguimos amigos ahí va mi esposo mire tal vez encuentre la cabeza no se quita es que cuando los tiran la cabeza se les cae y aquí hay más ahí va miren amigos que ya tiene práctica para subirse ahí miren la cabeza le hace falta pero aquí está mire esta es la cabeza quita la otra mire ahí está esta corta esta corta otra vela otra vela y huelen rico huelen a pino solo que se ha quebrado son de las mismas la va a meter ahí si y que hay otra otra vela otra vela otra otra esta incómodo ahí verdad mucha caja hay ahí aquí está otra esta otra aquí está Pablo Ferre este que lleva tres y da dos cabezas jajaja no pero aquí hay otra jajaja oh si ahí está la otra cabez esta es difícil para mover con la bolsa ahí ay amigo jajaja disculpa en el movimiento jajaja 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 ya la vamos a meter una que encontró miren oh es para decorar para decorar que está bonito con piedritas pongalas abajo pongalas abajo oh le doy la bolsa para ahí son varias miren también se les puede ponerse a las peceras a las peceras también miren las macetas que están allá está pesadita la bolsa ya pasársela suya miren las cosas navideñas ya comenzaron a botar las cosas navideñas miren ahí déjela ahí déjela miren este miren miren uy ese solo porque se quebró de atrás miren esta super quebrada ahora las regamos miren 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 se está rodiendo y están buenas miren están quedadas miren una o dos no las dos están quedadas miren cuando las tiras se quiebran a veces miren otra caja una caja una caja la abre la navaja la navaja cuchilla ¿ah? lo han preparado ahora mijo trajo navaja mi esposo porque mucho cuesta abrirlas cuando están selladas ah no saben que son masetas macetas macetas Miren, 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 van a estar una, hay unas quebradas, miren, oh, están bonitas, están bonitas, van, sí, qué dices, van acá las quebradas, y las otras de que van, y estaba sellada la caja, de verdad, van, estas dos están buenas, y hay tres, cuatro, 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 oh, son bastantes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve macetas, es que la caja completa la tiraron porque le oyeron que estaba quebrada, y a veces una cosa está quebrada y las demás están buenas, vamos a ver si hallamos, vamos a ver si hallamos acá, hay guay, hay más cosas, hay más cosas, la voy a ver allá, no lo voy a sacar acá, vamos a ver aquí, es para plato, sí, está bonito, sí, lo meto ahí de una vez, a ver si encontramos más, ya encontramos nosotros, y aquí no hay nada, aquí se quedó un recipiente, aquí se quedó un recipiente, está solo corcho, está otra, esta otra, novela, como botan las cosas, acá, acá, no está, no tiene nada, yo creo que no es el atón, ¿sabes de aquí? pues amigos vamos a meter las cosas del agua al contenedor pero las bolsas las bolsas ¿todavía tiene bolsas? ¿todavía tiene bolsas? sí que puede ser que este lado ya está ¿al vez sí? aquí hay un cuadro ¿sí? ¿un cuadro? es un cuadro pero no tiene el vidrio quebrado es un cuadro es un marco de madera es un cuadro de madera es un cuadro de madera ya vieron cuánto sacamos de allí así es que ahorita vamos a ver este y les muestro bueno vamos a ver si hay no hoy está solo esto mañana va a haber mañana va a haber bueno mis amigos hoy les voy a mostrar lo que hubo en esta búsqueda en esta búsqueda hubo muy poquitas cosas así es pero muy bonitas así que se las enseño bueno amigos como ustedes pueden ver este fue el hallazgo que tuvimos estos muñequitos son de madera están bonitos acá vamos a ver miren miren ahí sí por eso no los puedo parar porque se caen no porque están muy bonitos los muñequitos son de madera también encontramos varios encontramos tres de los estos mismos encontramos tres de estos dos de estos fueron dos y uno de estos que parece que el indio y también amigos encontramos esto es como para decoración como unos cristalitos esto se puede poner en floreros en la pecera y encontramos un santander se para pero con la cama es muy aguada no se puede parar aquí está un santa encontramos un santa en pijama y un santa chef también miren y encontramos esas lindas macetas era una caja que estaba llena pero nosotros solo rescatamos estas que eran las que estaban más mejor 1 2 3 4 5 6 8 están muy bonitas miren y también encontramos este cuadro miren está muy bonito el cuadro ese cuadro dice que es de 24 por 30 está así es amigos miren encontramos dos de ellos se ven muy bonitos miren y encontramos esto miren esta cosa es miren yo decía que era para poner platos pero no esto se sube miren tiene tres depósitos y luego déjenme ver si puedo acá se tiene donde se agarra ahí trae las cositas para colgarlo acá trae tres miren para poner cositas y tiene acá las cositas que se utilizan para colgarlo en la puerta esto se pone acá así y se cuelga trae dos delgados y dos gruesos y si lo quieren poner en la pared también trae los tornillos y las cositas si lo quieren pegar en la pared así estiradito yo solo por el teléfono no puedo subirlo muy bien amigos así es que esto ha sido todo amigos fue poquito pero están muy bonitos los muñequitos y los cuadros también así es amigos que esto ha sido todo y ha sido un gusto enseñarles estas cositas rescatadas espero que lo disfruten en el vídeo y dejen su like hasta el próximo vídeo adiós